Hola, 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 yo hola, hola, one, two, three, bienvenido, pagamundo y pagamundasas Este hoy Chris venga a la casa que lo que tocan, fray chiquen Ya ustedes saben que lo que el negro que te lo va hacia lo oscuro, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes El que se acostó con tu tía Hey, 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 your uncle ¿Eh? Creo que me tiene. Hoy te traigo al primo sub de... Al Premation Subdation. Drunk Cover Zayn. Zayn Malik. Zayn Malik. From Juan Dirección. El de una dirección. El de la dirección de Juan. Ok, eso vamos a dar un poquito para atrás. Flow. Wey, 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 wey. Tú me estás dando Flow Hotel, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Uh-huh. No, I know I can't see a strange. Toxicated, it is true. Now I'm with you. Uh-huh. I've seen enough relays. I'm coming for my different friends. Now I'm with you. I'm gonna play that. Hey, pero... Zayn Malik. Zayn Malik. You know, I feel like he doesn't do too many, like, English covers. Yeah, yeah. ¿Tú me entiendes? No hace mucho, no. Y él debería meterle un poquito más. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. ¿Cómo así, mané? El primo sardi. Se metió allá arriba. Vamos a meterle de nuevo. Vamos a meterle de nuevo. Porque oírlo de nuevo. Se metió allá arriba. Vamos a meterle de nuevo al primo sardi. Y de repente también. Que te hago tu buen. Hey. Pero mi hijo. Primo sardi. Yo voy a tener que llamar a la mamá de él. Primo. Señora de Jesús. Sí, ¿cómo está? Mire, estoy en que pregunte una cosa. ¿Qué pasó? ¿Cuándo usted le cambió la garganta a esa piel? ¿Cómo que? ¿Cómo así? Sí, porque el arte como que no se metió para allá arriba. ¿Ah, dónde iba arriba? Y está buscando en el freezer robando uno helado. Tiene que bajarle. Yo le dije. Ya me derritió tres cajas de helado que tienen ahí. Ok. ¡Añala acá! El primo sardi. Déjalo helado quieto. El primo sardi. That was good. Yo no estaba esperando eso. No esperé que estaba. Yo creo que llame a la doña. Si no es por eso, no llame a la doña. No la llamamos. Pero eso fue Zapp Diego. El primo sardi. El primo sardi. Cantando la canción de Zayma Lee Dronky. Está borra chiviris. Está borra ya dice. Pero me gustó, me gustó. Me gustó cuando subió y la vainita estaba fuera. Está ready, está ready. Pero si usted cree que nosotros reaccionemos a un video específico, lo único que tiene que hacer es ir a la descripción, enviarnos un link. A nuestro Instagram, el mío es a Negros Poy. Y yo soy Chris Pink Films. Y esto es Al Oscuro. Te ve. Y te seguiré viendo. ¿Ya? Ya. Ya.